En este video te enterarás si es que Windy Geek te ha mentido Que que... Digo, quedate hasta el final del video para averiguarlo Bueno, al parecer nos la hemos comido Enterita, completita Eh, la comida, digo, la comida Le like si estás igual que yo Cuando se enteró de todo lo que acaba de suceder Así estaba yo ¿Mintió? ¿No mintió? Acá te enterarás de todo en un nuevo Exponiendo a Cupido Cupido tiró la flecha y la cagó Que después lo que acaba de contar Clasifica en esta hermosa serie que tengo De exponer a Cupido Que como verás, expones a Cupido ¿De qué pasó en esa relación o no relación amorosa? Apenas vi este chiqui choki Dije, tengo que reaccionar a este chiqui choki Acá Dije, este título no puede ser, ¿verdad? ¿No puede ser, verdad? Corroborarlo contigo, ¿no? Es un clip en el que decías Chicas que van a torneos y son infieles a sus novios ¿Qué? O sea, Windy Gear que está haciendo mi trabajo de exponer a Cupido Pero un Cupido infieloide Es decir, 3.99 es Ari Gameplays Y el otro es Juan Guarnizo O sea, Ari Gameplays fue un torneo Y le fue infiel a su maride A su maride O sea, básicamente Windy Gear Puso diciendo que Ari Gameplays Había hecho cositas Con alguien del medio Que no era su maride Para tener más vistas 3.99 se refiere a Ari Gameplays No estoy orgullosa de decir esto ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Tampoco tengo Como No estoy orgullosa Sin embargo No tengo pruebas Pero tampoco dudas No estuve ahí viendo como Pero sí escuché ruidos desde mi cuarto Que estaba al lado Pero la cama suena y suena Mi cama suena y suena Ay, escuché Yo, cuando dijo Buya dije Ah, ha escuchado Para Windy, loca A ella Porque pues Había escuchado Una persona De mucha Yo dije De que mi primo Del primo De la hermana Que la prima Que la tía Que la sobrina Dijo Y yo le creí Confianza A la que quiero mucho Estuvo presente En una fiesta Donde En donde O sea Ya, una persona De confianza Confianza Estaban ellos Y pues Me contó eso Como que me vino Con el Comadre Ven Te voy a contar El chisme El chisme así No, un chisme Tranquilito No, tranquilo No, la que está casada Se metió con el influencer Si está bien este video Esto acá te recomiendo Que te suscribas Si tienes la campanita Porque si no Créeme que te perderás Muchas cosas Importantísimas Y más aún Cuando cada minuto Cuenten esta Hola, vega No, sería El bizarra La bizarra Obsesión de Juan O de Gref No, Gref Sería la clarachía No, la que veo Así que Dame un gigante Gigante Like Y comenta Me da mucha curiosidad ¿Qué team eres? Juan y Ari O Team Windy Los leo abajo En la cajita De comentarios Pregunta ¿Qué tiene En la cara? ¿Qué tiene? Parece un alum Parece Viste Esos Aluminios Un sticker Fuentes Fuentes No puedo poner la mano En el juego Porque no estuve ahí Fuentes Miami me lo confirmó Y tampoco me parece Correcto lo que hice Y me gustaría Como que pedir disculpas Porque siento que no fue algo ¿Cómo te lo harías? ¿Cómo te lo harías? Eso lo hice Un momento Después del Extreme Snipe Como que ya Como que súper Así como que Como emperradísima ¿No? Tenía Años Burlas El Extreme Snipe O sea A ella también le dieron Con palo Como que mucha rabia De cólera Que estuvieran apoyando A alguien que No hubiese Que fue infielo Y de decirlo De decirlo Como que ha costado tanto Ah no Hice lanzar al aire Esa información Que yo tenía Como para Hacerles ver mal Como que voy a lanzar Algo imaginario ¿Será real? Mi pregunta Sigue siendo Ser real Porque si te dice A alguien De la confianza Del que lo vio Del primo De la tía De la sobrina De la hija Y del que vive En otro país Por Whatsapp Por Whatsapp No lo sé Comenta con la gente En comentarios Si creen que esta data Es real Si creen que en verdad Se está exponiendo Infieloides O no Entonces Pues si me refería A eso Y Pero como te digo Yo no No estuve ahí presente O sea Tampoco es que vas a estar Como que ahí presente Así como que presente O sea Si que puedes ¿No? Sería ya de tres Que es diferente Puede haber estado presente ¿Quién dice que no? Así que No puedo garantizar No tengo dudas Pero tampoco pruebas Y uno que yo creo Que ha sido también Me da mucha curiosidad Saber si es verdad o no De verdad Me da demasiada curiosidad La chismosa siempre Pero vamos a ver Los comentarios Vamos a ver Si no hay nada Ari Gameplay Y Gref Vamos a ver después eso Pero vamos a ver Menos los comentarios Dice Mucho defender a Windy Pero le llama Ari La 399 Y sí Ahí tienen a Windy La víctima No se dice víctima No es en la Real Academia Española como víctima Es víctima Ari se ganó el título De la 399 Porque ella misma Se burló De otras Women's De gente de defenderla ¿Por qué le dicen 399? No es el precio del queso Hoy en día Señora No es el precio Del kilo del pan ¿El pan se ve en kilos? Vamos a responder Eso cuenta Verla en Ya Eso cuesta Verla en T En T En 2 T Bueno Ya entendí el precio Pero pensé que era 399 Que valía el mate Hoy en día Igual Acá en Perú El mate vale caro Está como 10 dólares Una bolsita chiquita Me dijeron Ya perdieron la credibilidad Me dijo La tía de la sobrina De la tía de la hijada Me da curiosidad Sí me da curiosidad El tema de De Gref De Gref Viendo Ari Gameplay Más 4 respuestas De mierda Malas palabras Caen Menates No Tetas tetitas Tetonas Tetonas Que Un chiqui Bájale De Gref Tatas tetón Hostia Perdón 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 Mi abuela diría una cosa Donde el río suena Camarón que se lleva De la corriente Eso diría mi abuela No mentira Yo diría eso Mi abuela está más cuerda que yo Espérate Quiero seguir viendo este video Perdón Perdón Vale Vale Os juro que acabo de decir esto Porque he leído A un chaval Ya 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 Te creo mucho Dale un gigante like Comenta si eres Team Windy Si le crees estas cosas Estas cosas prohibides Que obviamente nadie en el mundo hace Y nos vemos en un siguiente video Yo soy Mena Esto fue Menatnes Y siempre será Menatnes Chao falladitos que El 3.99 era El precio del pan El precio del pan Gracias por ver el video.